La libertad tiene un precio y lo vamos a pagar. Estamos preparados para vencer. Nada nos detendrá. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Fuerza Democrática Nicaragüense! ¡Viva Fuerza Democrática Nicaragua! 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 de Daniel Ortega Saavedra y su cúpula de delincuentes corruptos que hoy asedian y asesinan a nuestros hermanos nicaragüenses. No es que incite a la guerra, hermanos nicaragüenses. Quiero ser muy enfático ante el pueblo de Nicaragua para decirles que la única salida y la única estrategia que podemos tomar es la unidad para derrocar a la tiranía, es la unidad para empuñar el fusil en contra de los tiranos. Ningún tirano opresor de izquierda tiene la mínima posibilidad de entregar el poder ya que ellos tienen pactado con el narcoterrorismo transnacional e internacional y la misión de los nicaragüenses que hoy estamos en contra de la tiranía es derrocarla. No queda más que claro, hermanos nicaragüenses, a todos esos hermanos nicaragüenses que hoy se encuentran luchando en contra de la tiranía, a todos esos hermanos nicaragüenses que hoy se encuentran buscando cómo ir a elecciones con la tiranía del gobierno criminal, tienen que quedar claro que ellos no están dando ninguna esperanza al pueblo de Nicaragua. La única esperanza que tiene el pueblo es la lucha unificada y los esfuerzos de todo el pueblo de Nicaragua. Debemos estar claros, hermanos nicaragüenses, que la tiranía criminal no va a dar un paso que supere al pueblo de Nicaragua, ni tampoco Daniel Ortega está dispuesto a dar y entregar el poder a cambio de nada. No podemos utilizar al pueblo para hacerlo caer en la misma situación de hace años atrás. Tenemos que estar claros, hermanos nicaragüenses, que tenemos que derrocar a la tiranía por las buenas o por las malas. Y en ese sentido, creo y quiero ser muy práctico ante el pueblo de Nicaragua que nos ha venido siguiendo en las redes sociales y que hemos venido trabajando de una manera energética para trabajar y ayudar a los nicaragüenses a derrocar la tiranía. Daniel Ortega tiene que salir de la misma manera que entró al poder, con la fuerza del pueblo. No queda más duda que el pueblo de Nicaragua tendrá que prepararse para una nueva rebelión. La rebelión que será el fin de la dictadura, donde unificaremos diferentes movimientos, organizaciones de toda Latinoamérica y el mundo para derrocar a esta dictadura y que no nos conviertan en un Cuba, en un Venezuela. Los nicaragüenses tendremos que armarnos de valor y usar las estrategias que sean necesarias para el derrocamiento de la tiranía. Hermanos nicaragüenses, hoy, hoy es el momento de demostrarle que amamos a nuestra patria. No más pactos, no más negociaciones por debajo de la mesa, no más partidos corruptos, ni tampoco más corrupción en nuestro país. Eliminaremos la corrupción venga donde venga, tanto de izquierda y derecha, y fortaleceremos a los nuevos líderes de nuestra patria. Gente que no han estado manchados en corrupción, gente con nuevas mentalidades ideológicas y sistemáticas para transformar a nuestro país en una verdadera república. Nicaragua volverá a ser república. Nicaragua volverá a ser el granero de Centroamérica el día que todos los nicaragüenses depositemos cualquier ambición al dinero y cede poder, que es lo que ha venido dañando como un vicio a todos nuestros hermanos nicaragüenses que han venido siendo asesinados por la dictadura criminal del Frente Sandinista de Liberación Nacional. No queda más duda, hermanos nicaragüenses, que estamos expuestos a perder la vida o a luchar por Nicaragua. La libertad tiene un precio y lo vamos a pagar a como dijo nuestro comandante en jefe Enrique Bermúdez Varela en su discurso cuando estábamos en la batalla de los 80. Hoy, más que nunca, le hago un llamado a todos los nicaragüenses que están en contra de la tiranía a unirnos bajo un mismo frente. La diplomacia en nuestra lucha ha caducado y solo existe la unificación para destronar al régimen criminal. Hermanos nicaragüenses, si tú amas a nuestra patria, luchemos juntos para liberarla. Si quieres regresar a tu país, si quieres regresar con tus familiares, organízate donde quiera que estés y regresemos todos juntos a liberar y a tomar nuestra patria. Gracias a todos los hermanos nicaragüenses que han estado en esta lucha, hombres, mujeres, gente, campesinos, profesionales, estudiantes, taxistas, camioneros, medios de comunicaciones independientes que asinen denunciando los crímenes de lesa humanidad, desaparecidos, torturados, gente que se encuentran en las cárceles prisioneros siguiendo torturados por los criminales de Daniel Ortega Saavedra. Hermanos nicaragüenses, no podemos permitir que este régimen criminal siga asesinando a nuestro pueblo. Nicaragua nos necesita, hermanos nicaragüenses. hoy le hago un llamado al Frente Norte nicaragüense y a todos los hermanos nicaragüenses que nos encontramos en la Unión Americana para que unamos esfuerzo y podamos ayudar a nuestros hermanos que se encuentran como rehenes en su misma patria. Hermanos nicaragüenses, es ahora o nunca de la liberación de nuestra patria. mientras todos estemos replegados uniendo esfuerzo y compartiendo ideas Nicaragua volverá a ser república. No podemos hacer patria cuando un país está secuestrado. No podemos hacer patria cuando tenemos asesinatos y crímenes de la exahumanidad. No podemos hacer política cuando tenemos a un gobierno criminal que hoy asesina a nuestro pueblo nicaragüense. Hermanos nicaragüenses, mi llamado para todos es hacer conciencia, tomar decisión y poder ayudar a nuestros hermanos nicaragüenses que hoy se encuentran sufriendo asesinatos atroz, crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos humanos, etc. Vamos, mi pueblo, ánimo, los nicaragüenses somos hombres y mujeres valientes que en algún momento cuando el pueblo, todo el pueblo derrocó a la dictadura de Somoza. Hoy derrocaremos a la dictadura criminal de Daniel Ortega o del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Les deseo un feliz día y sigamos juntos trabajando hasta derrocar la tiranía. No importa si tendremos que empuñar un fusil o tendremos que mandar un misil, Nicaragua volverá a ser república porque todos los nicaragüenses nos haremos responsables de liberar nuestra soberanía. que Dios los bendiga y seguimos luchando de frente contra el frente. Muy buenos días. Son campesinos guerreros esos valientes soldados son muchachos decididos al destruir a los traidores y a todos los comunistas que rendieron nuestra patria al invasor. comandos de la libertad dios patria y democracia nos inspiran aniquilar totalitarismo presos que quieren cadenar nuestra nación. Comandos de la libertad patria y democracia nos inspiran a alinear totalitarismo presos que quieren cadenar nuestra nación. patria en la chalos pitadores cuando escuchan este grito pues con dos patria y se derrota el comunismo, y es la fuerza que nos lleva a vencer. Tomamos de la libertad, Dios Padre Democracia nos inspira, aniquilar el totalitarismo opresor que quiere encadenar nuestra nación. Tomamos de la libertad, Dios Padre Democracia nos inspira, aniquilar el totalitarismo opresor que quiere encadenar nuestra nación. Tomamos de la libertad.